Yo creo que hay un incremento importante, significativo, del avance de los feminismos diversos. El haber tenido una serie de derechos, si bien el aborto fue denegado todo el tiempo durante la gestión kirchnerista, fue terrible, pero otro montón de derechos que se lograron, que no los vamos a enumerar acá ahora, y que supusieron una apuesta también en otro lugar, de la importancia de los derechos humanos, de la importancia de los derechos del colectivo LGTBI, de la importancia de ciertas cuestiones en relación a las mujeres, como parto humanizado, como ley de fertilización asistida, bueno, una serie de cuestiones, sí, claro, que levantaron el piso de la noción de derechos humanos y levantaron el piso de la exigencia de derechos. Eso, ninguna duda. Y por otro lado, yo creo que también la demanda que se articuló alrededor del Ni Una Menos, justamente en una demanda muy específica sobre una ley que ya tenía muchos años y que no se aplicaba, y que el efecto de no la aplicación de la ley son los feminicidios, ni más ni menos, la violencia absoluta y total. Otra pregunta es, por experiencias en otros países, si una ley viene aplicada con una política pública y con recursos, frena efectivamente los feminicidios, porque ahí me parece que hay que pensar la violencia, yo no soy especialista en el tema, como una cuestión bastante más estructural, más compleja, y que tiene una raigambre muy fuerte en la lógica capitalista, patriarcal, heterosexista, racialista, xenófoba, etc. Pero sí creo que esa demanda del Ni Una Menos incorporó, a partir de ese grito y esa visibilización, a cantidades enormes de mujeres y de gente muy joven a la lucha feminista. Yo creo que también los pares internacionales de mujeres. La organización de los dos últimos 8M en la Argentina fue muy fuerte, yo no sé si ustedes participaron en el último, por ponerlo más cercano, un mes y pico de asambleas todos los viernes, para definir las características del paro y el documento de muchísimas personas. Y eso es global, eso no es solo de la Argentina. Aquí tenemos una tradición movimentista muy fuerte, que por ahí no se ve en otros países tan fácil, pero sí es cierto que yo creo que el incremento de esta aproximación y de estas luchas y estas demandas feministas, con un, como diría, no sé, nunca encuentro la palabra, como un traspaso generacional muy importante, es de un valor descomunal. Y yo creo que todo ese conjunto de cosas lleva a lo que se produjo ahora, al inicio del 2018, con el debate sobre el aborto. Es la ley más importante que como mujeres y personas con capacidad de gestar tenemos denegada, sin lugar a dudas. Y eso no quiere decir que no haya otras cuestiones que son muy claves, pero esta es un derecho absolutamente liberal, absolutamente individual, absolutamente básico, diría yo, de la capacidad de decidir sobre el propio cuerpo. A mí me parece que una cosa interesante que hizo la campaña y lo feminismo fue transformar ese derecho, que como todo derecho, vuelvo a repetir, es un derecho liberal, desde un principio liberal de la autonomía, solo las palabras libertad y autonomía son dos palabras de toda la teoría liberal, digamos, haberlo transformado en un derecho colectivo. A mí me parece que eso sí es un dato muy importante y fue transformado en la praxis política. Y la praxis política es todas las mujeres en la calle, todas las mujeres accionando en todos los espacios y todas las mujeres reflexionando, porque la producción de saber y de conocimiento por la experiencia o la producción teórica también es una acción política. Cuando vamos ahora a la presentación de los fundamentos en el Congreso, ahí queda sumamente evidente que de 700 personas que hablamos, 350 a favor, de esas 350 a favor, a uno le podría gustar más o menos un discurso. Tenés toda la línea de las experiencias que mostraron muchas mujeres, que mostraron actrices, por ejemplo, pero después tuviste abierto una línea de una producción científica profundamente valiosa y que yo la quiero rescatar, más allá de las lógicas institucionales donde se despliega, como también un efecto político o un hecho político significativo. En los 90 cuando nosotros discutíamos la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, nuestros argumentos estaban ahí y no había gran diferencia en el sentido de fundamentos fuertes en relación a los anti. que en esta situación avasalladora fue, avasalladora fue nuestras fundamentaciones en todos los campos, la medicina, la biología, la ética, el derecho, la sociología, no sé, por decirte, en todos los campos. Y las experiencias de las mujeres concretas, y ellos estaban igual que en los 90. Yo realmente escuchaba eso y decía, no cambiaron nada. El día que yo hablé en el Congreso, antes que yo, habló una teóloga. En siete minutos les barrió todos los libros sagrados diciendo cómo, en qué página, en qué lugar, decía claramente que nada impedía la legalización de la boda. ¿Qué es lo que vos pensás? Este es un tema de su salsa. Ahora, viene una exposición, ahora o en algún momento de todo este tiempo, donde le devuelven con creces. Mirá la investigación que nosotros hicimos, como en esta página sí, en la otra también. Nada. Nada, porque ahí lo que queda claro es que nosotras como movimiento de mujeres y tantos grupos sociales que nos fueron acompañando en este derecho, y como feministas, nos preocupamos seriamente por tener argumentos y por trabajar estos 20, 30 años acerca de tener evidencias. Ellos tienen la impunidad y el poder. La impunidad y el poder. Entonces, si vos sentís que tenés la impunidad y el poder, no tenés nada que argumentar. Es con esa lógica que te vas a manejar. Por eso yo creo que es importantísimo que esta ley salga. Es importantísimo porque quiebra una lógica patriarcal muy fuerte, muy potente, que hace que el cuerpo de las mujeres y todas las personas con capacidad de gestar sea un territorio de manipulación, manejo y opresión de los varones o de quienes representan el patriarcado, porque el patriarcado es una lógica estructural, ensamblada con la lógica capitalista, que se representa en el cuerpo biológico de un varón, pero puede ser una mujer también, en esa clave. Y a mí me parece que quiebra algo muy importante y quiebra a estos sectores históricamente dominantes en la historia argentina que están muy representados por el papel político de la Iglesia Católica, les quiebra esa sensación tan fuerte de impunidad y poder.